¿Será que por aquí puedo bajar? No, ya sé, yo creo que me voy a descolgar. Eso. Yo digo que debe de ser así, ¿no? Eso. Uf, 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 híjole. Yo nada más voy pasando. Ok. ¿A poco de repente resulta que esa cosa no se abre o alguna cosa por el esquí? Es decir que no hay un puente. ¡Ay, qué nervios! Salta. XDXD. ¡Ah, hola Luis! ¿Cómo estás? Sí podía saltar. El salto de fe a las lianas. Fue lo que pensé, pero quería probar primero si aquí no se abría. Pero es verdad, no se abre aquí esta parte. Es que a la entrada de este castillo se hace un puente. Pero sí voy a tener que hacer el salto de fe a las lianas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal es tú por tu semana? Hola, Marisela. ¿Cómo estás? Por aquí anda Luis también. Sí me puse de nervios, eh. Sí me puse de nervios, eh. Sí me puse de nervios. Te aviso, ya se están secando las galletas. Bueno, la primer parte, en lo que se secan para ponerle la segunda parte adornaré para que a las 7 ya ande de lleno por aquí. Ah, me parece muy bien. Ah, me parece muy bien. Está excelente. En lo que se secan para ponerle la segunda parte adornaré. Me parece muy bien. Ojalá me puedas mandar fotos después. No, cuando, no en cuanto termines. Solo después. Para ver cómo te quedaron. Cómo quedó el adorno. Ah, claro. Ahora ya se abrió el puente. Sí, en Tipee yo te mantengo informado. Gracias, te mando besos también. Bueno, ya me voy. Te quiero. Sí, me parece bien. Yo también te quiero mucho. Ojalá te queden muy bien tus galletas. Híjole, ya se fue. Ah, la espanté. ¿Será que vuelve? Híjole, parece que no vuelve. Ya se fue. Bueno, ni hablar. Voy a excavar aquí. Bueno, aquí también. Ah. Son bichos. No, eso no era. Qué tonto. Es esta de aquí. Ah. Ah. Eso. ¿Sí lo agarré o no lo agarré? ¡Ay, lo pisé! Percibo que a partir de aquí la temperatura es extremadamente elevada. Tengo un 95% de probabilidades de que las ropas del amo ardan en estas circunstancias, por lo que recomiendo extremano y cuidar. Existe la posibilidad de atravesar la zona a la carrera, pero sería aconsejable comprobar antes con el rastreador la dirección correcta. Ok. Creo que por aquí es un hoyo de esos para salir volando, volando. Ah, interesante. Ah, sí, es cierto. Se prende. Rayos, nunca pude rodar. El D, y así, así. Bueno, sí, ya pude. Ah. ¿Para dónde? Híjole. No dice ninguna. Ninguna dirección. ¡Ah! Rayos, yo nada más le di a la derecha y ya. A ver, ¿a dónde salgo? ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay más rupias. Esto está interesante. Ok. A ver si no bajé demasiado. ¡Oh! Vaya un corazón, qué bien. Ah, esos me vienen bastante bien. Ok. 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 Ok, ok, dos direcciones entonces Para allá No, 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 aquí solo hay una bomba Ah, pero tengo que lanzarla allá entonces Ya sé, creo Ah, no, ok Porque en cuanto toca la lava Explota Es raro porque siento como si No avanzara nada Como que el aire Como si el aire me la regresara Oh Ok Ahí era, era así, así era Justo, exacto Primero era esa, ok Ya tenemos esa Y ahora Bueno, eso no sirvió de nada Esa Ok, casi Es que Casi me la avienta con fuerza Oh, no puede ser Ah, rayos A ver Será que de aquí puedo Ah, qué bárbaro Ah, sí estuvo mejor Eso Ok Ah, solo era uno de esos Oh, qué bien Una pieza de la llave Un fragmento de la llave Que abre el templo Solo falta una pieza más Perfecto Yo creí que ese iba a ser otra vez Otro hoyo De Otro hoyo que traía Solo Rupias o alguna cosa así Aplausos Aplausos